Cariño que hace sangrar mi corazón por dentro Un forzado silencio a mis penas hace hablar Y me muero por gritar y entregarme ese cariño riendo Pero aquello es mal decir a quien no debe sufrir Ni antes de tu bien sol, este amor es poesía a tu alrededor Y tan solo cosas buenas por algo que he jurado siempre darte Nada podrá cambiar, es acaso una manera de darte mal Que recuerdes a un amigo y llevarte a ti mi cariño en tu retiro Cariño que hace sangrar mi corazón por dentro Un forzado silencio a mis penas hace hablar Y me muero por gritar y entregarme ese cariño riendo Pero aquello es mal decir a quien no debe sufrir Ni antes de tu bien sol, este amor es poesía a tu alrededor Y tan solo lleva buenas por algo que he jurado siempre darte Nada podrá cambiar, es acaso una manera de darte mal Que recuerdes a un amigo y llevarte a ti mi cariño en tu retiro Cariño que hace sangrar mi corazón por dentro Un forzado silencio a mis penas hace hablar Cariño que hace sangrar mi corazón por dentro Un forzado silencio a mis penas hace hablar Cariño que hace sangrar mi corazón por dentro Un forzado silencio a mis penas hace hablar Cariño que hace sangrar mi corazón por dentro Un forzado silencio a mi corazón por dentro Se ha quedadoamar mi corazón por dentro Something más importante Un forzado silencio a mi corazón por dentro